Así que hoy mandando saludos muy especiales para mi gran amigo Norberto Bello, para Carlos, para Leti, para Jorge, famosísimo Ernesto, la Lady, chica Lady, chica Cachaguao, los chamacos 3, 2, 1, toda la bandota de Número de Nueva York, toda la bandota de Queens, el Bronx, reciban un cordial saludo lleno de bendiciones para la organización Cinco Fantásticos, para mi compadre Sonido El Padrino, para Mastery Magia, para mi compadre famosísimo, Eco Internacional, sonidos perchangas, toda la corporación fantástica. Así que Davidas Caballeros, continuamos hoy nada más y nada menos con tu amigo de siempre, Raimundo Gallardo, el, el, el Disco Móvil Barranquilla. Hoy quiero mandar saludos muy especiales a toda la bandota 100% Barranquilla, a toda la bandota de Pablita la Bella, a toda la bandota de la Ciudad de México, por supuesto, para mi compadre Jorge, para Juan, toda la bandota que son 100%. Estás bailando y gozando al ritmo del Pachanguero del Sabor, Disco Móvil Barranquilla. Así que Davidas Caballeros, hoy vamos a tocar un tema, se lo vamos a dedicar muy en especial a toda la bandota 100%, Disco Móvil Barranquilla, el sabor sabroso y la música que nos proyectara y nos presentara mi gran amigo, Hugo Campa, el rey, el rey, el rey del acetato. Así que hoy mandamos saludos a toda la bandota de la Ciudad de México, hoy, hoy, con el Pachanguero del Sabor. Cuando se escucha una cumbia, todo el mundo se emociona. Y cuando se escucha una cumbia, todo el mundo se emociona. Mientras tú no regreses a mí, que triunfó particularmente, pero si no se escucha una cumbia, que salta la bandota de la Ciudad de México, que terminase su cumbia, que elimina con la herplanca, que no lo vuelvas naszym, con el territorio, o Nadal, un baj Fachanguero del Sabor entre nosotros entonces, Paypal, Dice que tú ya no volverás Yo sé que eso es mentira Porque si tú no vuelves a mí Oye que sabor verdad de Dios Ritmo, sabor y sentimiento Que, 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 que Ándale con sabor Oye que sabor Ándale con sabor Oye que sabor verdad de Dios Y que lloren las guitarras Con quien Disco, disco, disco Móvil Barranquilla Que bonito sabor Y estas músicas señores Lo demás, lo demás Lo demás es otra cosa Y ahí viene la fantasma Señal, señal, señal Disco, disco, disco Móvil Barranquilla Ándale con sabor Móvil Barranquilla Móvil Barranquilla Porque si tú no vuelves a mí Vaya un cordial saludo para Juanín Vázquez Para la Chira Chiro Hasta Minnesota Mi compadre y mi crucero Elenita González Ándale con sabor Como dice Barranquilla Oye que sabor Oye que sabor Oye que sabor Que 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 Ándale con sabor Y como suena la guitarra Y así la suena mi compadre José Santos Grupo en un operador Ándale con sabor Que 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 Para mi compadre Miguel Juárez Jr. Grupo de Estello Puebla capital Ándale con sabor Y se corre que corre Que vuela Hoy venimos a saludar al pachanguero del sabor Gracias Toda la bandota del disco Puebla Toda la bandota de la misera poblana Con el pachanguero del sabor Gracias Ándale con sabor Disco 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 Móvil Barranquilla Yo sé que eso es mentira Porque si tú no vuelves a mí Buscaré otro cariño Y el caso con otro querer Seguiré otro camino Y dice Manda un sabor Y el caso con otro querer Toda la bandota de la misera poblana Yo sé que eso es mentira Porque si tú no vuelves a mí Hay un saludo para el perro 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 Yo sé que eso es mentira No sé que eso es mentira Y el perro Amigo No sé que eso es mentira No sé que eso es mentira ¿De dónde es el pachanguero del sabor? Maluca, Puebla, capital Y mi barrio El más querido Para mi control El maya Oye que sabor Toda la corporación La corporación La corporación Casió Randal con sabor ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? hay un cordial saludo muy especiales para producciones master to fall nanny mix, la güerita cortés, la internacional hoy, con quién disco móvil, borranquilla estás bailando y gozando al ritmo del pachandier del sabor ándale con sabor y ya no vuelvas conmigo y se va el sabor y se va el sabor voy a hacerte sufrir voy a hacerte sufrir los cinco fantásticos, new york gozado como es gozado sabroso pero que rito ave maría y así es y es chévere raymundo gallardo el, el, el disco móvil, borranquilla a verla aquí se pone sabroso y así es